¡Abrela! ¡Abrela! ¡Tapa! ¡Ewtsi, ewtsi! ¡Bombo,ombo! ¡Suebrenguan! ¡Tipi, tapa! ¡Tipi, tapa! ¡Abrela! 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 ¡Sí, sí! ¡Escucha alto! ¡Escucha alto! ¡Emen! ¡Gaurérez! ¡Eusara Arena! ¡Aldé! ¡Alduve Mera! ¡Au paus caracario! ¡Veste veñere! ¡Veste veñere! ¡Veste veñe! ¡Aaú apuntate así, apúntate! ¡Arte de ese ritmo! ¡Eso es un descoberto! ¡Eso es un descoberto! ¡Eso es un descoberto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!